Música 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 Ya este es mi último año de juvenil y creo que la U desde chiquitito me lo ha dado todo entonces lo único que me queda es entregarlo todo en la cancha Música 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 Sí, ha sido un año muy variado pero son etapas que en todas se saca algo para aprender y hay que seguir aprovechando cada vez que se me dé la oportunidad de jugar y en el lugar que sea Son cuatro partidos que he comparado con el año pasado que en el año fueron dos y jugar en partidos internacionales creo que me va a ayudar bastante en lo que se me viene Yo creo que es lo que sueña cada jugador es lo más bonito, jugar un mundial representar al país y eso es lo más bonito representar a toda la gente que va a estar apoyándote y disfrutando cada partido Sí, así es es bastante diverso de varios clubes todos muy buenas personas buenos compañeros y lo que nos fortalece es que nos ayudamos el uno al otro en cada momento somos jóvenes que estamos dispuestos a ayudarnos en todo momento a trabajar bien en conjunto y el Igor, el Chino, el Nico son compañeros que te van a ayudar y sabés que podés confiar en ellos en cualquier circunstancia es un jugador que me da mucha confianza que sé que si la pelota se me pasa o cualquier cosa pase él va a estar ahí atrás apoyándome en lo personal la idea es igualar lo que es en el sudamericano y si es posible mejorar a ver si me da más posibilidades de poder en el segundo semestre jugar más acá y ver qué pasa más adelante y en lo colectivo esperamos realizar un buen mundial tenemos un gran equipo y confiamos en la capacidad de todos